¡Hola que tal mis amigos! Somos Gigantes de Sinaloa. Les deseamos la correcta invitación para este día 9 de junio, el día elegido Antonio Rosales. Estaremos juntos con la fenéptica sonora de la mitad. Es un evento de Coyote Promotion con preventa con nuestro amigo... ¡La Chuchis! ¡La Chuchis! ¡La Chuchis! ¡La Chuchis! ¡La Chuchis! ¡La Chuchis! ¡La Chuchis!